Buenas, ¿Cómo le va? Bien, espero que esté yendo bien Video acerca de octava generación En este canal ya tenemos, a día de hoy ya tengo dos videos hablando de octava generación En el primero hablo de, en el nuevo hablo de los chipsets, bien, o sea lo que van a ser las MADERS Para la octava generación, que son, básicamente yo hablo del H310 y el H3, el B360 Bien, y el otro video que tengo también en este canal es hablando de los Pentium Gold Que son los procesadores de idioma baja que salieron para esta generación, bien Lo que sería la serie Pentium G6000, bien, que vienen a reemplazar lo que es la generación Vendría a reemplazar lo que era el G4560, bien, el G4560, bien, de la séptima generación Bien, particularmente yo cuando hice el video del G45, del chipset B3, o sea los chipsets Constaté que básicamente es que aquí en Uruguay hubiera stock de MADERS H310 y B360, bien Pero contacté básicamente con importador, bien, yo suelo fijarme en la página de los importadores, bien Lo malo que tiene, o sea en mi caso, cuando yo miro la página de importador, como no tengo una cuenta Bien, como no soy una empresa, no tengo una cuenta, no puedo saber los costos, no puedo saber los precios, bien Pero sí puedo ver que hay stock, puedo ver que, o sea, que se va a traer, que se va a importar, bien O sea, siempre el importador tiene, muestra los productos en la página de importador, tú puedes ver el, como se llama Las cosas antes que lleguen, bien, siempre pasa así Y puedo asegurar que aquí en Uruguay, el 80, el 100% de las personas que venden hardware aquí en Uruguay Le compran a estos importadores, a los cuatro principales importadores que hay aquí en Uruguay, bien Yo tengo acceso, yo tengo las páginas de esos cuatro importadores, bien Si no hay, o sea, a ver, importar componentes electrónicos es muy caro, bien Y más, estamos hablando de procesadores, bien, un procesador, una madre, lo que sea O sea, y por sí va a salir un poco más caro, de hecho Entonces, no, no, o sea, yo le puedo asegurar que la mayoría de las personas que venden hardware aquí Se lo compran a Uruguay, o al importador, o al revendedor de un importador, bien Entonces, ir al importador es lo más seguro, bien Hay un detalle por el cual yo no les recomendaría que se compren ensambles de octava generación Y es, primero que nada, el sobreprecio que tienen actualmente las H310, bien Actualmente, a ver, no sé si el sobreprecio, sino el precio que tienen las H310, bien H310 son las más económicas que van a venir para octava generación, bien A día de hoy es que en Uruguay se consiguen por en torno a los 120 dólares 120 dólares y para arriba, bien Cuando, por ejemplo, la H310 en su momento O sea, la H3, perdón, la H110 A día de hoy se puede conseguir en torno a los 90, entre 90 y 100 dólares, bien Lo mismo que varía en su momento, bien Ya digo, 120 dólares es para arriba Ahí están, bien Y además, tenemos que tener en cuenta una cosa Y es que, bien, primero que nada La diferencia que vamos a tener entre H110 y H310 Es que la H310 traen las que hay acá Y la mayoría de las que hay H310 Traen un conector de 8 pines, bien Es decir, el conector que va directamente a la fuente O sea, que va directamente al procesador Es un conector de 8 pines y no de 4 Bien Eso nos estaría limitando que Para hacer en este caso un ensamble con H310 Estamos hablando de que pensamos una fuente Que tenga ese conector Y son fuentes, no son de las más económicas Bien, no vas a encontrar fuentes económicas Que tengan ese conector de 8 pines Bien, vas a tener que ir por una fuente de 400W 450W, bien Que te va a salir unos 90 dólares Bien, entonces En este caso armar un ensamble con H310 Va a ser muy caro Tenés que obtener una fuente de 90 dólares Más los 120 dólares que te va a salir La madre, propia madre Y además el hecho de que aquí a día de hoy Todavía no han llegado los Pentium Gold Y no creo que van a llegar tampoco Bien Por lo que estuve viendo es A precio internacional Los Pentium Gold están entre 80 y 90 dólares Bien Son bastante caros Bastante caros para lo que es A ver, estamos hablando de procesadores de entrada Bien Por ejemplo, el G45-60 Acá no lo veo para los 90 dólares Y hasta, mira también Bien Entonces, esto es Pentium Gold Aquí van a llegar A un precio bastante caro Que es decir, van a llegar Seguramente Cuando lleguen van a estar en torno a los 140 O 150 dólares Bien Si le sumamos a todo eso, le sumamos O sea, si le sumamos el precio Igualmente yo creo que no van a llegar Aquí lo que hay sí Ahora sí hay Es Quality 3 Quality 3 andan en torno De lo que siempre andan en Quality 3 Que son en torno a los 200 dólares Bien Entonces Hacer un ensamble Con octava generación Un ensamble muy económico Con octava generación Van a ser 600 dólares 600, 700 dólares Lo cual A mí me parece un disparate Para un ensamble económico A mí me parece un disparate Es muy caro Bien Es muy, muy caro Y además tenemos que tener en cuenta una cosa Y es que Intel Actualmente discontinuó El chipset H310 Bien O sea Intel tuvo un problema Con un Tuvo un problema Con un Distribuidor Básicamente Y tiene un límite O sea Tiene Menos stock De que Esperaría Sobre ciertos componentes Que utiliza Para hacer los chipsets Bien Entonces tuvo que optar por Eliminar un chipset Y optó por elegir El más económico Que es el H310 Cuando podía haber Eliminado el B360 O podía haber Eliminado No sé El H370 Por ejemplo Porque al fin y al cabo A ver Entre un B360 Y un H370 No hay tanta diferencia Bien Obviamente El Z310 No lo van a eliminar Porque es el chipset Más caro Y es el Más Bien O sea No lo van a eliminar Pero podría haber Eliminado O el B360 O el H360 O el B360 O el H370 Bien Podría haber Eliminado Los intermedios Pero no Optaron por eliminar El más económico Bien Que así todo Ya le digo Tampoco es La Tana económica Y entonces A día de hoy También pueden encontrar Todavía H370 H310 Perdón Pero el problema Es que De acá a un mes O dos meses Seguramente El stock ese Se va a terminar Porque los que andan A la vuelta Son los que Intel ya le había vendido A Asus MCI ASRock O el ensamblador Que sea Bien Cuando se termine Ese stock O sea Cuando esas Mothers Que se fabricaron Con H310 Se terminen No hay más stock Entonces También Yo siento que también Un poquito Del sobreprecio Que tienen Acá en Uruguay Esas Mothers Es también Un poquito De especulación O sea Es un poquito De que Un poco De que Ellos saben Que en un futuro No van a poder vender O sea Que en un futuro No van a tener Más H310 Ellos saben Que no hay más H310 Y están especulando También Están haciendo Un poquito Más Tienen un poquito Más cara También Por el hecho De que A futuro No van a encontrar Entonces Hay mucha gente Seguramente Hay muchas empresas Que están especulando Con eso Van a comprar Una cierta cantidad De stock Bien Y lo tienen guardado Aquí Entonces Te la vendo Un poco más cara Porque Yo sé que en el futuro No va a haber más Bien Hay un poco De especulación Yo siento que hay Un poco de especulación En ese precio Pero igualmente Esa es una idea mía Bien Igualmente Ya digo De por sí Las madres De H310 Son un poco más caras Solo por este caso Por el hecho De que tengan Un conector 6 pines En vez de 4 Bien Porque precisa En este caso Lo que está diciendo Lo que está diciendo Es que Los procesadores De esta generación Van a empezar Más potencia Bien O No sé si El procesador En sí mismo Sino que La madre en general Por todas las características Que tienen las madres Van a empezar Más potencia Que la expresada Normalmente Y por eso Es el conector De 8 pines Bien O sea Ya de por sí Son un poco más caras Para el hecho De que tengan Un conector De 8 pines En vez de 4 Y si además De eso Le sumamos Que Hay cierta Cierta especulación Bien Del punto de vista De los vendedores Para el hecho De que saben Que no va de stock Hay un precio Muy caro Un precio Más elevado Del que debería tener Bien Para tengamos una referencia Ya digo El H310 Perdón El H110 Que es El mismo chipset O sea La misma gama Pero para la séptima generación Las madres Andan En torno a los 100 dólares Y menos también Entre 85 y 100 dólares Más o menos Y las madres A320 Que son El chipset Más económico De AMD De Ryzen O sea Lo que sería M4 Anda también 90 dólares Bien Entonces Ya le digo Estamos hablando De que acá Acá estamos hablando De que hay Una diferencia Bien Entonces Yo pienso que A día de hoy Si tú quieres hacer Un ensamble Económico Utilizando Intel Si quieres utilizar Intel Utiliza séptima generación Te vas por un H310 Y te vas por una Por un G4560 Bien Normalmente yo en el video Que hablo de lo que es Los Pentium Gold Bien Digo Básicamente explico Concluyo que Yo siento que Esta generación O sea Esta nueva generación De Pentium Gold No va a ser mucho mejor Que O sea No va a haber un gran salto Con lo que es el G4560 Bien G4560 A día de hoy Todavía es un bolsador Que A ver Comparado con los Con los bolsadores económicos Que tenemos aquí en Uruguay O sea Con los bolsadores económicos De la octava generación Todavía es un Es un Buen competidor Un buen competidor Es decir El salto A ver El procesador es La misma cantidad de núcleos La misma cantidad de hilos Tenemos casi la misma caché Y O sea Casi la misma caché O sea Y poca cosa más Bien O sea Prácticamente van a ser los mismos procesadores Lo único que sí Hay Algunos De los Pentium Gold Que tienen una frecuencia más alta De turbo Bien Y ahí podría estar la diferencia Bien Pero realmente Esa diferencia No es tan notoria No es que Vas a tener un rendimiento De No sé De un 50% O de un 60% Vas a tener un rendimiento De un 20% De un 15% También Bien Pero seguramente También el detalle Es que Seguramente ese Pentium Gold Que va a ser mejor Que el G45-60 Va a ser más caro Que el G45-60 Por lo tanto Ya no es tan conveniente Si es más caro Tiene un rendimiento mejor Pero es más caro Al fin y al fin y al cabo No es una cuestión económica No es un A ver Es una A ver Es una cuestión lógica Hay que elegir Hay que saber elegir Hay que ser Pero es un poco más económico Tiene un rendimiento Muy similar O sea Tienes un rendimiento Un poco por debajo Pero es más económico Vale más la pena Bien Ya le digo Y el caso de esto Que es Esto es pan para hoy Hombre para mañana Eso es todo lo más Si tú Quieres armarte algo Con H310 Sabelo Que te lo Tenerlo en cuenta Que lo vas a tener Que hacer Ahora Bien Lo vas a tener que hacer Ahora Porque de acá A un par de meses Ya no va No va a haber Esa tecnología No va a estar No va No existe Bien Eso sería Lo que yo quería contarles hoy Bien Tengo planeado Para hoy Otro video Que me voy a poner A grabarlo Y el video Que está programado Para hoy Seguramente lo van a ver Mañana ustedes Así que Nos vemos En la próxima Hasta luego